Buenas Acuario, voy a hacerte el video completo de todo, de trabajo, de tu vida, de tu familia, de ti, de la salud. No quieren hablar esta tira. Suscríbanse en Acuarios Preciosos, suscríbanse para que mi canal crezca y toquen la campanita para mandarle más videos y denle like también. Vamos a ver qué pasa con Acuario. Acuario, su trabajo, su vida, su salud, su amor, todo. Bueno, Acuario, aquí parece que se está de un ciclo para abrir otro. Acuario, está trabajando mucho. Hay una persona que nos va a ayudar a ustedes cuando más los necesita. Ahí va a estar esa persona. También sabe que te va a llegar buena noticia y éxito. Las dos cosas. Aquí sale, va a llegar una persona. Así mismo. Va a llegar una persona con estabilidad para la vida de Acuario. Y una persona que no es una persona pobre, una persona que maneja dinero, no es un gran, pero más o menos. Vaya, vas a estar bien con esa persona. Y va a tener mucho triunfo. También están de los Acuario. Están muy, muy tristes. Están demasiado tristes. Demasiado deprimidos. Y con deseos de llorar. Como que a mí no se me da nada. Aquí como sale mal. Entonces, también sale ahí de que hay una persona que está enamorada de ti. O enamorado de ti. Pero, pero no, no se atreve a decírtelo con cuenta de que tiene miedo de que uno cierre, ¿no? Porque es posible que sea un amigo tuyo. Es posible que sea un amigo tuyo. Tú tienes que saber más o menos. Es un amigo que seguro que te mira mucho y te alaga. Y esto, lo otro, ¿entiendes? También en problemas de justicia, de papeles, vas a salir bien. ¿Oíste? En los papeles, cualquier tipo de papeles que vayas a hacer de compra y venta. O comprar un carro, una casa, yo no sé. Ahí. Vas a salir todo bien. De todas maneras, tú lees bien los papeles, ¿oíste? Porque no se puede confiar. Yo no confío, ¿oíste? Pero bueno. Si estás en ese lío, pues tú se lees bien los papeles. Aquí alguien viene a pedirle matrimonio a los acuarios. Viene alguien a pedirle matrimonio. El problema es el siguiente. El problema es que esa persona. Cuando ella te pida matrimonio a ti. O antes de pedir matrimonio. Va a ver a alguien que le va a hacer algo para que eso nunca llegue. Esa persona va a venir muy contenta para casarse contigo. O están hablando ya de casamiento. Pero alguien va a meterse, como siempre, va a meterse en este embrollo del casamiento. Y posiblemente no se case. Por la misma cosa que le van a hacer, ¿oíste? Le van a montar algún fundamento. Alguna brujería. Algo le van a hacer para que eso no se te dé. No digan nada. Si se van a casar, callado. Eso no tienes que decir a nadie. Es más que ni aunque estés con el traje puesto, lo digan. Porque pueden llegar con el traje y decir, no, no se puede casar. ¿Me entienden? Lo dices ya. Cuando ya firmate y te vas para la luna y mía. Ya. Ya se casaron. Ya no para atrás. Ya para atrás ni para coger impulso. Tienen que tener cuidado también con una persona. ¿Viste? Una persona que no es confiable. Esa persona puede ser que robe algo de los de ustedes. Alguna cosa valiosa. O le robe en carro. O te lleven la cartera. Algo están planificando ahí la persona esa. También sale que el sueño que tú quieres. Posible, posible, se te cumpla. Pero la carta que tienes al lado, ustedes tienen echado brujería. Porque es que son dos cartas. De las dos cartas son de brujería. Estas dos cartas son de brujería. A ver. También van a hacer, si van a hacer papeles legales, lo van a investigar. ¿Oíste? También hay personas que ven como sombras o que sienten algo. Que le tienen miedo por la noche. Que cogen miedo sin ver nada. Es porque hay algo alrededor de ustedes. Las energías son tan muy malas. ¿Oíste? Porque pueden ver muertos oscuros y todo ese lío alrededor de ustedes. Que le hace sentir el pánico. El miedo. Eso es tan grande que dan esos espíritus. ¿Oíste? No trabajes tanto. Reparte el trabajo para todo el mundo para que no te me vayas a enfermar. ¿Oíste? Aquí también hay algunos acuarios que están pensando y pensando a ver qué es lo que hace. Algo tienen en la mente los acuarios. Que algo tienen en la mente los acuarios. Que están pensándolo mucho y dándole vuelta a la situación. Para mí es que quieren poner un negocio o quieren agrandar un negocio. O quieren pedir dinero prestado para hacer el negocio. Algo de negocio ustedes quieren hacer. ¿Oíste? También se pueden mudar de una ciudad para otra también. También sale sacrificio de los acuarios. Sacrificio que hacen por su familia. Por la gente que les rodean. Pero la mayoría no, no, no te lo hace. No te lo, no te lo valoran. La mayoría no valora lo que, el trabajo que pasa un acuario. ¿Entiendes? También sale, va a llegarle un mensaje. Un mensaje bueno, no es un mensaje malo. No puedes tomar las decisiones. ¿Oíste? Así de golpe. No. Tú tienes que pensar a ver qué es lo que vas a hacer. Leer el papel. Si es papel. Pensar si te hicieron una pregunta. Tú tienes que sobrellevar esa situación y leerlo bien. ¿Por qué? Porque te puedes trocar. Y si te troca va a ser a favor. Para joderte tú. Vaya, no a favor tuyo. Tú no te puedes equivocar en eso. Hay una persona que tiene los brazos abiertos para ti. Una persona que piensa todas las noches en ti. Acuario. Hay unos acuarios que están muy, muy adoloridos por algo que se terminó. Hay unos acuarios que están muy dolidos. Pero hay algunos que no lo demuestran. Hay algunos que se sienten muy mal y no lo demuestran. Pero así es mejor. Porque así la gente no tiene que saber ni lo que te pasa ni lo que te deja de pasar. Porque es que la mayoría de la gente está en eso. ¿Entiendes? De que te pasó y que esto se alegra. Algunas se alegran. Otras no. Pero tú sabes cómo es eso. Es mejor calladito. Se ve más bonito. Cómo sale ahí. No. 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 Es lo material nada más. También aquí tiene un nuevo comienzo. Los acuarios tienen un nuevo comienzo. Pueden quedar embarazadas. Oíste, mucho cuidado. Puedes quedar embarazada y vas a tener un nuevo comienzo muy bonito. Te van a sentir en el aire. Un nuevo comienzo muy bello. Muy amoroso. Mucha pasión. Oíste. También hay algunos acuarios que quieren estar solos. Que no le gustan estar con muchísimo de gente. Y eso. Le gusta estar apartado solo para meditar y pensar sus cosas. Y también algo que tú esperas puede demorarse. Oíste, demorarse algo. No te digo bastante, pero sí tiene su demora. Oíste. También no te guíes por los amigos. Los amigos ni las amigas. Porque la mayoría, no te voy a decir todo en general. La mayoría está muy... Te dan muy malos consejos. Entonces, lo que tienes que hacer es callártelo y no pedir consejo de nadie. Y el que te vaya a dar consejo, que lo dé y no le digas nada. No le vayas a decir nada. Que lo dé. Lo dé. Pero que tú no tienes que tomar ningún consejo de nadie. Con el tuyo tienes lo suficiente. Hay alguien del futuro que te va a parecer una persona. Una persona más mayor que tú. Pero tiene mucho amor para darte. Oíste. Te quiere muchísimo. Tiene mucho amor para darte. Tal vez. Tal vez se enamoren. Oíste. Puede venir en cuatro días, cuatro semanas o cuatro meses. Esa persona. Alguien de los acuerdos se va. Se va. De la relación. Oíste. Sí. Alguien de los acuarios se va de la relación. Se va de la relación. Dice que él se va por cuenta de que se siente mal ahí. Se iba a enfermar ahí. Si se quedaba. O ella. Ahí se siente muy mal. Ella no quiere. O él no quiere estar más ni con esa familia. Ni con una mujer. Ni con nadie. ¿Por qué? Porque se va a enfermar de los nervios. Dice. Dice que había muchas broncas. Oíste. Muchas fajazones. Y no. No. Uno decía sí. El otro decía no. Y nunca en la vida estaban de acuerdo. A las cosas que se tomaban. ¿Entiendes? Y la familia mucho menos. Entonces. Se fue a buscar una familia feliz. Una familia que se sienta él. Bien contento. Y fue a buscarlo. O ella. Sí. Está demasiado triste. Demasiado triste. Ya se cree que ya la vida se acabó. Ya la vida se acabó. La vida está empezando ahora mismo. Así mismo. Mira. La vida se está empezando. ¿Viste? Porque te van a dar la copa del amor inmensa. Esa de que se bota el amor por todos lados. Esa es la que te van a dar. Y. Y tú vas a estar muy feliz. Así que mira. Sube la cabeza. Y mira para el frente. Para que tú veas. Si tú. No vas a estar feliz. O no vas a estar feliz. Aquí tienes la fuerza. Tú tienes todo bajo control. Oye. Aquí te sale. Si te salió. Un corte. Pero un corte con éxito. No es un corte que te vas a morir. No. Es un corte con éxito. Que alégrate de verte peleado. De esa persona. Porque vas a conseguir lo que de verdad te quiera a ti. ¿Viste? Y con estabilidad. ¿Viste? Con estabilidad. Para que tú lo sepas. Viene uno del pasado. Y viene otro. Del futuro. Para que tú sepas. Vamos a ver. Sí, coño. Tiene el haz de oro. ¿Viste? No, no. Te va a salir muy bien. Mucha estabilidad. En el dinero. En el trabajo. En todo. Vas a tener estabilidad tú. Así mismo es. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuario, su vida Acuario, su vida Su salud Yo veo algunos acuarios De que no pueden mover la cabeza bien Parece que tienen La cervical un poco como traba Ponte agua de bolsa de agua caliente Ahí Para que se te quite el dolor Y Que puedas mover el cuello Porque si no te vas a quedar con el cuello Y eso Aquí sale Esos son para los acuarios solteros Te sale muy bien Todo Completo Te sale una familia Buenísima Te sale también una cosecha Buenísima Te llega el dos de copa Que es El amor bello Pero Tú quieres estar solo Tú parece que estás un poco atormentado O atormentada Aquí viene Una persona De De cualquier lado Pero va a venir Lo mismo del futuro Que del pasado Va a venir Y Y no 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 sé No Se va a ir a decir Una decepción muy grande Oíste Algo no le gustó Que tú hiciste Al cual Algún novio Se te descuida Que tú tuviste No le gustó Que tú tuvieras otro O algo parecido También También es Que viene Y se va Está contigo esa persona Viene y se va ¿Entiendes? Nada más que va a estar contigo Y ya Sí Y se va volando Viene eso Entonces También aquí hay una persona Que Es una persona ya Cincuentona Hasta 60 años Puede llegar Una persona Que es metida En lo que no le importa Siempre Es una persona Que siempre está Protestando Por todo Una gente indeseable ¿Entiendes? Una persona Que también Echa a bajar A los matrimonios A la madre Y el padre Es una persona Es una Una escoria Vaya Es un asco La persona esa Lo mismo puede ser Un hombre Con una mujer Que los tengan Ustedes de acuario Amigo De familia No sé No le hagan caso De nada De lo que ella dice ¿Viste? Lo único que quiere Es buscar problemas Aquí también sale Que algunos acuarios Quieren estar solos No quieren casarse No quieren nada Quieren estar solos Pero También una cosa Que estás esperando Es que va a demorar Un poquito Óndale Mira Viene Viene enamorado Mira Para los solteros Está Muy Bien El amor Muy bien Aquí sale Una persona Que está Muy triste Muy triste Porque Se fue Y la dejaron sola Pero tal vez Esa misma persona Es el que tiene La carta De los enamorados Y tiene todo eso Que tú sepas Porque Ella está mirando Para arriba Pero para abajo Tiene gente Mirándola No sé Por qué se pone Ahí a mirar Para arriba Si para arriba No hay nada que mirar Vas a coger Un equilibrio Y vas a tener Tu familia Vas a tener Tu Tu enamorado Mira A la orden Del día Tiene que hacerse Resguardos Para que no Le entre brujería ¿Oíste? Hay que hacerse Muchos resguardos Para Hay también Que se van a Se pelearon Si son solteros Se pelearon De la relación Van a empezar Un nuevo comienzo De nuevo Ya sea Con la que se fue Como la que viene Nueva O que viene Una persona Nueva Con ustedes Y también Viene que A ganar Más dinero Viene a ganar Más dinero También aquí Hubo Un trío Porque parece Que los agarró Los agarraron Y se pelearon Pero mira Van a ser Una familia Feliz Una familia Transparente Una familia Con éxito Este es El Acuario Acuario Soltero Soltero El acuario Soltero Vamos Y el primero Fue el acuario Casado Y todo Porque lo hice Todo Pero bueno Hice el acuario Soltero Aparte Porque siempre Ellos tienen Menos cosas De que hablarle Uno Los casados Tienen la familia Tienen mucho Más cosas Ahora Vamos a tirarle Otra tirada Vamos a ver Todavía no he tirado Ya salió el sol Los acuarios Están bendecidos A ver Acuario En todo Su trabajo Su casa Su vida Su novio Su marido Todo Lo que salga Yo lo digo Acuario Parece que Debes de tomar Laxante Me están diciendo Que tienes Problemas Para ir al baño Me parece Que tienes Debes de tomar Laxante ¿Viste? Para que no Tengas problemas Acuario Acuario A ver Acuario 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 Que bella No me gusta No, el acuario El acuario En el amor Está bastante Bastante bien Aquí hay aquí Que está tirando El ojo Acuario Si no lo sabes Ya lo sabes Aquí hay una persona Aquí hay una persona Que Que se está observando ¿Viste? Cada movimiento tuyo Que tú haces Con quien sale Con quien viene Con quien va Porque Tú le gustas Y aquí Acuarios Que han estado Casados De novio Pues Se interfirieron En la relación Y Se pelearon Alguien le dijo Cosa A uno De la pareja Y lo convenció Y se pelearon Así de De bobos Que son Aquí sale Que estaban Enamorados Estaban Enamorados Pero en vez De En vez De oír Oír A otra Gente Oyen Háramos Amigos Imagínate Tú Lo que seguía Ahora Hoy Hoy por hoy No hay amigos No No hay nada De eso Ya eso se fue Ya eso no sirve Ya eso no vale ¿Entiendes? El pasado Viene A tu vida De nuevo Va a haber Buena comunicación Si bien El pasado Va a haber Buena comunicación Con tremendo éxito Así mismo Y hay Hay acuarios Que están Como Como diciendo Que pase A la bailó No le interesa Lo que pase No le interesa Si hay comida Si no hay comida Está metido En su mundo Y ni para el lado Mira Eso sí está malo Y también Hay algunos acuarios También Que le gusta La bebida Deja un poco La bebida Porque la bebida Te está haciendo daño ¿Viste? Deja la bebida También Hay acuario Bueno Bueno Aquí sale Que va a haber Va a haber Investigaciones En ustedes Parece que van a ser Algunos papeles La familia Alguien de ustedes Tiene papeles legales Que resolver Ahí va a haber Un corte O un corte Pero con éxito Alégrate De verte Peleado Con ese Personaje Aquí sale También En los acuarios Que hay un trío Que hay tres Una mujer Con dos hombres O un hombre Con dos mujeres ¿Viste? Vas a tener Noticias y llamadas Y un juicio Un juicio Parece que el juicio Va a ser a favor tuyo O este sí Va a ser a favor Y Todos los que te hicieron daño Todos Van a apagarlo ¿Viste acuario? Lo verás caer Lo verás caer Uno a uno Todo aquel Que te hizo daño Así mismo Va a venir una persona Con estabilidad Para ti Alguien del pasado Regresa Pero regresa Con amor Para darte acuario Esto es como Una pareja Ya de Personas mayores No es una pareja De Muchachos jóvenes No Es una pareja De señores Ya mayores Que vienen Del pasado A querer recuperar Lo que perdió ¿Viste? Posible lo recupere Te va a llegar Un mensaje Un mensaje Que te va a gustar Un mensaje Parece de amor También no tomes Las decisiones Rápidamente Porque te pueden Afectar a ti Hoy También También Tienes una ilusión Una ilusión Que todavía No se te ha perdido Una ilusión Que está ahí Muy poquito Pero está ahí Algo que se destruye O algo que se destruyó Acuario está Muy triste Por ahí Hay veces que ni lo demuestra En la mayoría de las veces No lo demuestra Oite También va a llegar Una sorpresa Para ti Hay un acuario Que trabaja muchísimo Muchísimo Va a cumplirse Un sueño Que tú quieres Se te va a cumplir Acuario Vas a cerrar Un ciclo Y vas a abrir Otro Quiere decir Que posiblemente Se peleen O vas a cerrar Un ciclo En un trabajo O vas a cerrar Un ciclo En una amistad O en tu matrimonio O en tu relación De novio Aquí le pesa mucho Esa persona Que te Que vaya Que se peleó contigo Que le pesa muchísimo He hecho eso O alguien le pesa Que está casado Por dinero Y ahora no quiere El dinero Y ahora lo que quiere Es amor Porque la vida Es así Alguien está pensando Mucho en ti Oite Y también Algo que a ustedes Lo quieren mal Lo quieren mal Y tú estás Coordinando Tus ideas Para ver Cómo vas a salir Y qué es lo que vas a hacer Oite A ver Viene alguien Del pasado Con mucha estabilidad Oite También Alguien te da La copa del amor Y tú no la quieres Y estás pensando En otras cosas No lo que se te está dando No estás prestando Atención En lo que se te está dando La oportunidad Que tú estás perdiendo Ahí Oíste Tienes que Que mirar Para el frente Para que veas Gente Están metida En el pasado Ahí Que no salen Y también Se encuentran Muy solos Muy solos Algo que tú quieres No se te va a dar Tan rápido No Algo que tú quieres Se te va a dar Pero no tan rápido Va a demorar Un poco Oite Ten cuidado Con los embarazos Mucho cuidado Con los embarazos Y aquí va a haber Una traición Oite Y va a haber Una traición De una persona Malísima Esa persona Mala Que tú conoces Porque tienes Que conocerla Cuidado con ella Porque te va A traicionar Algo que tú vas a hacer Lo va a hablar Oíste O algo que tú hiciste Lo va a hablar Se hizo el tonto Para oír todo Oíste O la tonta Para oír todo Y lo que hizo fue Oír Para después Más adelante Ir más adelante Y hablar Vamos a ver Aquí en el amor Que Cómo es que Cómo es que Están Mis acuarios De hecho Vamos a ver Qué le aconseja En el amor Acuario 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 Los mismos Casado Que Diversiado Que lo que sea Qué le aconseja Bueno Aquí sale Hay Hay química Muy fuerte Atracción Entre los dos Magnética Llamando a tu alma A tu alma gemela Ya tú sabes Tus oraciones Y afirmaciones Y las visualizaciones Ayudan a unirlo Ya tú sabes Vamos a ver acá Niño Tu vida amorosa Se afecta Por los niños Eso no puede ser Afectada Tu vida amorosa Por tu Por tus hijos No Que no quieras Tus hijos Que se vayan Como tú vas a hacer Afectar Tus hijos Por tu vida amorosa No me parece Eso sí no me gusta Vale la pena esperar El tiempo divino Está trabajando En tu vida amorosa ¿Estás viendo? Vale la pena esperar Y ya Esta se quedó Está enamorado Enciende tu energía Alegre A los demás Estás muy enamoradito Ahí se rey Vamos a ver Bueno mi vida Este Acuario Suscribanse En acuérdense De suscribirse ¿Oíste? Bueno Yo les voy a A dar el otro video Entonces Para la semana que viene ¿Oíste mis amores? Beso